¿Ah? ¿Qué está pasando, Bumi? ¡Mu! ¡Mu! Pero... ¿Qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Por fin estoy fuera. Y ahora... iré por ti, nego. ¡Ja, ja! Tú querías ver terror, eso es lo que ahora soy. En un mundo de horror, todo lo convierto yo. Nunca quise eso, solo es un juego. No, diversión es bueno, pero no al extremo. Ahora ya es tarde, porque me has creado. Un poder inmenso, es lo que me has dado. No sé lo que hablan, yo solo jugaba. ¿Por qué apareciste con tu aura malvada? Mira cómo vengo, y el poder que tengo, nada me detiene, yo no me contengo. Puedo ser Freddy, puedo ser Bendy, soy Huggy Cuggy o un Slendy. Lo que tú quieras, solo terror, invadiendo al mundo, esparciendo el horror. Vamos, Deguito, tú sígueme a mí. Si tú no lo haces, te obligo a seguir. Este es mi show, vamos, Dego, sigue slow.